Bueno amigos, vamos a empezar, esta es la protesta por el pueblo de Guerrero. Los habitantes del pueblo de Guerrero van a mandar una carta al señor presidente y me ha tocado grabar este bello momento, que será una gran historia porque creo que nunca se había hecho de esta forma. A esta acción, presionar desde aquí para que un pueblo tenga justicia desde el gobierno federal. Porque él es el camarógrafo oficial y no creo que a esa distancia pueda dar debida cobertura a esto. Acérquese más y le voy a pedir a los compañeros que se concentren en mantener la manta bien estirada para que las tomas dejen testimonio de lo que aquí se va a hacer. Bueno, el pasado día 28 de junio se cometió un inhumano, cruel y horrendo secuestro, tortura y asesinato con saña por parte de sicarios mexicanos al servicio de oscuros intereses políticos y económicos en la hermosa y querida y sufrida ciudad guerrerense de la Costa Chica, allá en Copala, Guerrero. Para hablarnos de este lamentable crimen y el propósito de por qué la comunidad guerrerense, no solamente de Copala, Estado de Guerrero y de muchas otras partes de la República Mexicana, nos hemos dado cita, compañero, compañero, consejense, no, no, usted no está encargado de esto, contente, por favor. Entonces, habrá aquí, decía, oradores que van a exponer cuál es la razón por la cual estamos el día de hoy aquí, que le estamos pidiendo a las autoridades de México, en primer lugar, al presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sin más, presento gente de la comunidad de la ciudad de Copala, Guerrero, aquí en el sur de California, y más allá de esta, al compañero conocido.